El Evangelio de hoy está tomado del capítulo quinto de San Mateo. Es parte del Sermón de la Montaña y ya hemos expresado en otras oportunidades que este sermón que se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo nos presenta la mayor colección que hay en toda la Biblia de las palabras de Cristo. Esa es la fuente del pasaje que hoy encontramos. Y yo creo que para entender este texto de hoy necesitamos una aclaración importante. Los contemporáneos de Cristo, muy particularmente fariseos, escribas, vivían en lo que podemos llamar una lógica de contrato o de transacción con Dios. Ellos miraban la relación con Dios y por consiguiente también las relaciones con el prójimo en términos de transacción. Eso está bien expresado en aquella frase famosa, ojo por ojo, diente por diente. Como a mí me traten, así trato yo también. Pero la lógica de la transacción, que funciona relativamente bien cuando tenemos salud, cuando tenemos recursos, cuando tenemos amigos, cuando tenemos fuerzas, esa lógica de la transacción se vuelve absolutamente desastrosa para la sociedad si pensamos en términos de las personas en necesidad. Las personas que no tienen mucho para dar, piensa tú por ejemplo, un feto o un recién nacido. Una persona en esas condiciones no puede dar mucho y necesita todo. Piensa en el anciano que tal vez ha trabajado toda una vida, pero que ahora necesita incluso más que dinero, cariño, atención, abrazo, tiempo, alguien que le escuche. Pero a veces puede resultar pesado escuchar a esa persona que vuelve sobre los mismos temas, que revuelve sus dolores, sus frustraciones. Entonces, tal vez nos sentimos aburridos de estar con esa persona, pero esa persona nos sigue necesitando. Entonces, uno de los propósitos centrales del sermón de la montaña es superar la lógica de la transacción. Porque lo que nos expresa Jesucristo es muy sencillo. Él nos dice, mira, Dios no te trata así. Dios no te trata con lógica de transacción. Dios te trata desde una inmensa generosidad. Lo dice en el sermón de la montaña. Él hace, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, Dios sobrepasa lo que nosotros nos merecemos. Y entra en una lógica distinta que se llama la lógica de la gratuidad. Lógica de la gratuidad. Y cuando uno descubre que Dios lo trata a uno así, cuando uno se siente tratado de esa manera, entonces es cuando Jesús dice, tú también estás llamado a tratar a las otras personas de una manera diferente, en una clave diferente. Y tú puedes hacerlo. Y ese es, digamos, el trasfondo del mensaje de hoy. Cuando nos dice Cristo, mire, ustedes no respondan a la guerra con guerra. O cuando nos dice, pongan la otra mejilla. En realidad lo que nos está diciendo es, si ustedes siguen simplemente la lógica de la transacción, el mundo se acaba. Los más pequeños son los que más sufren. Y nos damos cuenta que eso es así. En todas partes son los más pobres, son los más desvalidos, los que resultan siempre más afectados. Entonces la gran enseñanza de hoy es, número uno, descubre la manera como Dios te trata. Descubre su generosidad. Descubre su amor que es potente en tu vida. Descúbrelo. Y descubre que Él no te trata según tus méritos. Que Él no te trata como si te estuviera pagando un sueldo. Descubre la generosidad divina. Déjate invadir. Déjate invadir por esa generosidad. Déjate llenar por ese amor. Y cuando tú estás lleno de ese amor, te das cuenta que tú mismo te conviertes en una expresión de ese amor divino para las otras personas. Y es ahí donde el sermón de la montaña se vuelve una realidad. Porque empezamos a responder, no como nos han tratado nuestros hermanos, sino como nos ha tratado Dios. Así cambia el mundo, nos dice Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!